¿Cómo poner un escape y carburar? Hay que tener tiempo y paciencia. El famoso paulucci con carbo original. Vamos a necesitar una junta nueva y reemplazar la vieja. Así queda el paso 1. Este es el tornillo del aire, tiene un morring que hay que revisar que no esté dañado. Moviendo el seguro de la aguja hacia abajo, incrementaremos más combustible en la mezcla y si lo subimos empobreceremos la mezcla de naphtal. También se puede poner un chicler de alta o esprea más grande. Ahora hay que regular el tornillo del aire a partir de una vuelta y media en adelante. Las posiciones de la aguja y los diferentes chicleres hasta lograr que acelere bien. Así suena. Gracias. 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 Gracias.